Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy día vamos a preparar el mote de trigo. Vamos a pelar nuestro mote, acá tenemos el trigo, tenemos el perol con agua, tenemos nuestra ceniza, pero si está simple echamos nuestra cal. Ahora vamos a agregar nuestra ceniza al perol de agua para preparar el mote. A ver, la ceniza recogemos de donde cocinamos con leña. A ver, acá vamos a sacar el carbón de la ceniza para que salga el mote rico. Parte del carbón se saca la arena porque a veces queda piedra, para que quede el mote limpio. Y allá está nuestra lejía, ahora vamos poniendo la candela ya al jugón para pelar. Y acá vamos a poner leña hasta que hierva nuestra lejía para echar el trigo. Ya hiervió nuestra lejía. A ver, voy a probar si está bien. Si está bien, ya no quiere cal ya, voy a echar el trigo. Ya tenemos que estar muy bien y muy bien hasta que se pelle para lavar el mote, para sobar. A ver, ya pasó una hora, vamos a ver si ya está para lavar ya. Ve, ya está el mote ya ve. Vamos a bajar ya. Ahora vamos a echar agua para acá al perol para sacar, a sobar a la batea. Voy a sobar el mote. Yo eso estoy acostumbrado en mi bateallita. Otros sacan en su saco y lo pisan. Voy a sobar ya. Ya voy a sobar hasta que verdee el mote, hasta que esté rico. Ya lo más va a estar verdecito, ya lo más para echar el agua. Tenemos que echar varias veces el agua para que vaya limpiando. Vamos a comenzar a desarenar para volver a sobar, para que limpie. Voy a lavar la batea para sobar la tercera. Vamos echando de nuevo para sobar, para que quede más limpio y más rico. No más agua, agua y agua para seguir limpiando. Ustedes verán que nosotros cogemos de encima de encima para que la piedra quede abajo, para sacarlo limpio. Vamos a probar, qué rico nos ha quedado, qué rico nos ha quedado, bien limpio. Muy rico. Ahora vamos a llevar a cocinar nuestro motecito. Vamos cocinando nuestro motecito. Al agua está hirviendo ya. Pero allí lo vamos a dejar que hierva unos cuantos minutos, después lo botamos el agua y volvemos a echar otro poquito de agüita. Bueno, nuestro mote ya está cocinando, de un ratito vamos a comer. Y lo que nos ha quedado lo vamos a secar para otro día que hagamos otro video. Ya está, voy a botar la primera agua para volver a echar más agüita. Ya, tráiganme esa agüita. Ya. Vamos a echar. Ahora vamos a echar la canela para hacer el dulce de mote. Vamos a taparlo para que hierva. Voy a echar el azucarcito un poquito, el otro poquito es la refinada. Ya, el otro poquito a la olla. Qué rico que nos ha quedado el azúcar refinado. Voy a echar a la, voy a agregar a la otra olla. De color más a nuestro mote, qué rico que está quedando, ve. Mmm, con su canela, qué rico. Vamos a servir ya, ya está. Vamos a ver el dulce, como nos habrá quedado. Qué rico que está. Mmm, qué rico que está. Vamos a ver el dulce deба. Gracias.